Yo le pregunté a mi hermana Charo cuando ella, sabes que era policiana, porque ella cuando me hablaba de ti y en ese tiempo pues yo no, sinceramente no podía ir a ver un partido, pero ella me traía los casetos de MH, pues no, grandote, y yo ahí es donde yo te veía porque tú viajabas a Chile, pero tú ya eras profesional, yo pensé también de tu parte que tú ibas a confiar en mí, y mi sobrino juega, veo el talento, compró su pase, ¿me entiendes? Pero como tú estabas pensando en otra cosa, no pudiste comprar mi pase, porque si tú hubieras sido inteligente en ese momento, Charo, a ver, veo el KC, mi sobrino tiene talento, en ese tiempo, Alianza, ¿cuánto lo compró? 7 mil dólares, en ese tiempo 7 mil dólares, era plata. Pero tú sabes en qué estábamos, tú has pasado también, entonces es una etapa que uno, pero yo ya tenía, y mi hermana me dijo, no, mis hermanos, yo lo vi cuando estabas en el jardín, en el colegio, ¿cómo se llama el colegio? Corralito, dice que te dio una pelota, dice que te dio ahí, y dijo, Sí, porque mi mamá creía que con los juguetes que me compraban en ese tiempo, los carritos, las cosas que le dan a unos bebés, después de unos meses, yo iba a estar contento, y yo lo único que era llorar, porque yo sigo bien llorón, es lo que me cuenta mi mamá, y un día en el corralito me tira una pelota chiquita, y ahí se va un rato, no sé, creo que al baño me deja, y ve que yo con la pelota me daba la vuelta recorriendo el corralito con la derecha, y ahí regresaba con la izquierda, solito, y mi abuela le dijo, él va a ser futbolista. Obviamente mi mamá tampoco confiaba, no, no creía, pero mi abuelita se lo dijo, él va a ser futbolista, mira lo que está haciendo, y los carros, me daba carros, me daba cualquier, cualquier regalo, lloraba, no quería, solo quería la pelota. Y ahí es donde ya empezó mi historia, a los 6, 7 años, ya la gente del Muni va a buscarme, y me lleva un amigo, fue increíble.